Muy bien, llegamos al día 27 de julio de 2021, es martes, hoy en el espacio de la entrevista, como les anunciamos, vamos a conversar con Juan José Martel, quien tiene pues amplia experiencia en temas legislativos y también, por ende, en temas políticos. ¿Qué está pasando en estos últimos días en el país? Realmente, bueno, hemos visto cómo se capturó la semana anterior a funcionarios durante la administración del presidente Funes por el tema de los sobresueldos. Además, recordemos que hay un proceso abierto, en este caso, contra el partido Arena por el caso Taiwán y una investigación abierta en la Asamblea Legislativa por asignaciones de fondos a organizaciones no gubernamentales y también en este órgano de Estado se ha estado hablando del tema sobresueldos. Vamos a poner en perspectiva un poco de estos temas para luego, pues, conversar con nuestra charla de hoy. Diversas reacciones se han generado tras la captura de expuncionarios del EPM-LN. Que son señalados de haber recibido sobresueldos durante el periodo 2009-2014. La diputada femenilista Marlene Funes señala que El Salvador está viviendo una justicia selectiva. Únicamente se está persiguiendo a la oposición. Lo que vimos el jueves fueron detenciones arbitrarias. Llegan a las casas de estas personas detenidas sin mediar palabras. Únicamente los arrestan. No les leen sus derechos. No les entregan una orden de captura. Simplemente son llevados y exhibidos públicamente, señala la legisladora. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, también reaccionó al tema. Según la autoridad católica, debe prevalecer la justicia y de ser encontrados culpables, deberán responder ante la ley. Es de mencionar que por este caso la Fiscalía General de la República solicita que se emita difusión roja en contra de Salvador Sánchez Serén, Lina Paul, Gerson Martínez, José Manuel Melcar Enríquez y José Guillermo López. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el analista político Juan José Martel. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Martes le damos los buenos días a Juan José Martel. Juan José, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. ¿Cómo es usted? Bienvenido. Gracias Manuel, es un gusto estar acá de nuevo en esta entrevista tan gustada por la ciudadanía, pues a la orden y en un país que se sorprende uno todos los días. Juan José, ¿qué lectura se puede hacer de lo que está pasando con estos exfuncionarios de la administración del expresidente Funes? Hemos visto a gente que tuvo cargos importantes, como quien fue ministro de Hacienda, la doctora Violeta Mengíbar, que fue viceministra de Salud. Hemos visto a un ex viceministro de Agricultura, a alguien que estuvo trabajando en trabajo. O sea, ¿qué decir de todo esto que está ocurriendo y que obviamente hay una reacción de parte de la ciudadanía en cuanto a estos casos que están poniendo en perspectiva parte de lo que se ha venido haciendo con el manejo de fondos públicos en el país? Sí. Yo diría, Manuel, que estos casos del FMLN, que son los últimos, no es un hecho aislado, sino que es parte de toda una situación que se ha venido generando en el último tiempo en el cual se fue destapando poco a poco una enorme estructura de corrupción, pero al mismo tiempo se fueron creando las condiciones para comenzar a enfrentarla en los distintos campos, en el campo judicial, en el campo político, etc. Muchas de las cosas que ahora estamos viendo ya se sabían desde hace tiempos. Que habían sobresueldo ya se conocía. El caso de Taiwán viene desde hace mucho tiempo atrás. El caso de los sobresueldos se conocía mucho. El caso de dinero que se le entregaba a las ONGs, plazas fantasmas, etc. En realidad no hay nada nuevo. Lo que hay es una nueva situación en la que existe la correlación de fuerzas políticas como para iniciar un proceso de revisión de todo eso, de transformación y de tomar las medidas correctivas. Eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa nombra dos comisiones especiales. Una para investigar el caso de los dineros entregados a las ONGs y otra en el caso de los sobresueldos. Claro. Luego, la fiscalía se activa, pero se activa con casos no recientes, con casos que ya tenía. Porque estas capturas que hemos visto no es una investigación que haya iniciado este fiscal. Esas investigaciones se iniciaron a principios del gobierno anterior. Estaba en esa época como fiscal Douglas Meléndez. Ahí es donde empezó este proceso, que ahora que había venido avanzando a paso lento, a paso de tortuga, que lo que revela Tony Saca el día en que va a la Comisión Especial, aparte de los nombres que ha sido como lo que ha llevado el morbo más importante, pero revela vicios en su juicio y revela cómo se le obligó a callar para ocultar cosas y mantener la impunidad. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es no un hecho aislado, sino que es toda una situación en que la sociedad salvadoreña se apresta a enfrentar todos estos hechos de corrupción y a buscar los mecanismos para corregirlo. Creo que eso es lo importante. Juan José, pero hay reacciones de parte de, en este caso, del FMLN, como es lógico, al ver que parte de la gente que ha estado con ellos a lo largo de su historia hoy está detenida. El caso de Óscar Ortiz, que ha dicho que lo que está pasando en el país es un retroceso a los años 80 y que ese es un episodio oscuro que está viviendo El Salvador en pleno 2021. Además, algunos diputados, en este caso una de las diputadas del FMLN decía que se está aplicando la justicia de forma selectiva aprovechando que se tiene, pues en este caso, un fiscal que está actuando de acuerdo, decía, a intereses. ¿Qué decir sobre este tipo de reacciones que se dan al calor de las detenciones que se dieron la semana anterior? A mí me parece que estas reacciones son las lógicas dentro del esquema del FMLN. Es decir, ellos al parecer no han reconocido hasta hoy los graves errores que cometieron. Yo creo que no han reconocido que traicionaron la esperanza del pueblo salvadoreño y por ello consideran que estas acciones que ellos saben que se cometieron y que al parecer existen pruebas documentales de qué pasó, lo que se les está señalando, ellos los consideran una persecución política. Yo creo que ese discurso no sólo no les está ayudando a ellos, sino no está convenciendo a la ciudadanía. Y les preocupa, obviamente, al resto de funcionarios que han estado involucrados. Tengo acá, José, una declaración que daba, por ejemplo, parte de lo que decía Óscar Ortiz, decía, se quiere destruir a todos los partidos políticos que sean la oposición de esta élite gobernante que quiera aprovecharse económica y políticamente de todos los recursos del Estado. Eso era parte de lo que él decía al calor de las detenciones. Y como usted decía, pues ha habido una reacción un tanto, digamos, tímida respecto al tema de las capturas, porque obviamente hubo concentraciones, pero concentraciones de muy poca gente. Al contrario de lo que se decía en redes, el día que se dan las capturas, pues mucha gente esperaba una buena movilización de gente que en algún momento simpatizó con el FMLN. Yo creo que no hay plan de destruir partidos por parte del gobierno. Los partidos se han venido destruyendo ellos solos. Si nosotros vemos los resultados electorales de las últimas dos o tres elecciones, vemos cómo han venido en picada, arena, el FMLN. Vemos cómo han ido perdiendo toda su fuerza en la asamblea legislativa, perdieron el ejecutivo, están perdiendo la mayoría de las municipalidades. Es decir, la destrucción del partido político es consecuencia de sus actos y de una nueva actitud de la ciudadanía. Yo no veo un plan. Ahora, si para demostrar que no se están atacando y que no se quieren destruir hay que tolerar todos estos actos de corrupción, creo que ahí hay una visión totalmente equivocada y que no le conviene al país. Pero, Juan José, ¿por qué no nos remontamos un poco al inicio de los gobiernos del FMLN? Mauricio Funes llega, en este caso, a la presidencia de la República y genera, pues, una gran expectativa respecto a la lucha contra la corrupción. De hecho, en los primeros días que él estuvo en la presidencia se hicieron algunas denuncias y todo el mundo decía, hoy se va a descubrir muchas cosas que han venido ocurriendo de forma anómala en el país y que hasta cierto punto se han normalizado. Hoy, a partir de este momento, la situación va a cambiar para todas aquellas personas que han estado burlándose del Estado, que han saqueado las arcas del Estado o que han cometido algún tipo de defalco contra el Estado. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿En qué parte del camino fue que, digamos, esa expectativa se cae y que el FMLN pierde, en este caso, la brújula que había despertado tanto interés en la ciudadanía respecto a lo que podría cambiar con la llegada de un Mauricio Funes a la presidencia de la República? Yo creo que el FMLN perdió la brújula en el momento en que no tuvo la valentía de enfrentar a fondo un modelo corrupto, un modelo de Estado cooptado en forma patrimonial. En ese momento comenzaron a perder la brújula porque lo que sucede es que se comienzan a adaptar a ese modelo y a ese sistema y comienzan a negociar con los grupos que habían mantenido la corrupción y ante una necesidad de gobernar, terminaron cayendo en la misma trampa que les había entendido que era la trampa de la corrupción. Esa es la diferencia que hay ahora. Ahora lo que encontramos es un gobierno que tiene la suficiente fortaleza como para no llegar a ese tipo de entendimientos, a ese tipo de negociaciones, porque de lo que nos ha señalado Tony Saca, no solamente prácticamente se tenía comprado todo el gabinete, sino que también se destinaban fondos para el órgano judicial, para la Fiscalía General de la República y para otros entes, lo cual hacía que la tal y tan cacariada separación de poderes que tanto se ha defendido, que la necesidad de que cada órgano se desarrollara y el desarrollo institucional del país, todo eso se había convertido en un discurso vacío y el FMLN cayó en esa trampa porque no tuvo la valentía ni la capacidad de poder enfrentar ese modelo y terminó adaptándose a él. Es decir, en síntesis, se volvió al revés de una famosa frase de Chafik. Chafik decía, vamos a llegar al Estado, al poder del Estado para cambiarlo. Pero el problema es que ellos llegaron al poder del Estado y el Estado los transformó, el Estado los cambió. Entonces terminaron cada vez pareciéndose más sobre la base de gobernar y sobre la base de sentir la necesidad de continuar en el poder. Hay diferentes análisis que se hacen sobre el tema sobre sueldos, Juan José. Hay quien dice que esto es una forma de compensar, en este caso, a personas que tienen ciertos ingresos y cierta capacidad para que acepten estar en cargos públicos. Esa es una de las visiones. La otra, pues, escuchábamos a un Rubén Zamora decir que los sobre sueldos es una herramienta para poder gobernar, que el sobre sueldo sí es un instrumento del gobierno para gobernar. ¿Qué decir sobre esto? Porque realmente, digamos, es una forma de lograr captar la atención de personas capacitadas para que se sumen al Estado. Es una forma de comprar voluntades. ¿De qué estamos hablando? Porque de pronto, digamos, decíamos, esto se ha normalizado hasta el punto de que todo el mundo, como usted decía, sabía que había un pago de sobre sueldos. De hecho, en determinado momento, pues, se habló del tema, pero no pasó más allá del impacto que tuvo en la opinión pública. Sí. Yo creo que estos dos argumentos, por un lado, el de los sobresueldos como mecanismo de compensación y, por otro lado, como instrumento de gobernabilidad, en el fondo es la búsqueda de normalizar esta situación, tratar de volverla legal y tratar de volverla legítima. Es decir, pobrecito el funcionario, gana muy poquito como ministro, como viceministro y él, cuando trabajaba por su cuenta o cuando trabajaba en la empresa privada, ganaba mucho más. Entonces, hay que pasarle debajo de la mesa una cantidad de dinero para compensarlo. El punto es que eso estaba fuera de contrato. El punto es que eso se hacía en forma clandestina, en forma secreta. De ese dinero nunca se entregaban cuentas a nadie, ni siquiera al fisco, ni siquiera se pagaba la renta o lo básico y, además de eso, al parecer, en el último gobierno hasta se daban instrucciones precisas de cómo usar ese dinero para mantenerlo en un sistema de lavar esos recursos. Es decir, eso es lo grave. ¿Por qué no le dijeron al ministro, mire, se va a aumentar el salario de los ministros, va a aumentar el salario de los viceministros y que todo fuera transparente? No. El punto era mantener el esquema de soborno, de cooptación del funcionario. Eso era lo que se pretendía con este mecanismo. Por otra parte, cuando la gobernabilidad tiene como base el dinero y el dinero se comienza a convertir en el instrumento de la gobernabilidad, el Estado se corrompe, las instituciones ya no se desarrollan, se vuelve falso el discurso de separación de poderes. Y pongo un ejemplo, con esto que ha explicado de herramienta de gobernabilidad, hoy entiendo con más claridad algo que era una presunción. Y es que en la legislatura anterior, en la asamblea legislativa anterior, se atacó siempre al gobierno y se le negaron todos los recursos en medio de la pandemia. A pesar de los costos que iba a tener en vidas, en salud y en desarrollo y reactivación de la economía, no les importó porque no estaba funcionando el mecanismo de gobernabilidad. Es decir, el mecanismo de dar dinero, de dar compensación debajo de la mesa es el que no estaba funcionando. Esa forma de gobernabilidad precisamente es la que debemos de combatir. Yo recuerdo rasgarse las vestiduras a muchos tanques de pensamiento diciendo que nosotros tenemos un presupuesto rígido porque un alto porcentaje del presupuesto general de la nación se va en salarios. Pero si nosotros comenzamos a contar y agregar todo ese dinero que se iba debajo de la mesa en sobresueldos, que son cientos de millones de dólares, entonces significa que todavía era más rígido el presupuesto. Yo creo que esas explicaciones en el fondo no solo no tienen sentido ya en esta nueva realidad, sino que la gente las ha comenzado a repudiar. Pero Juan José, estamos llamando mal el tema de sobresueldos porque de acuerdo a las declaraciones que daba el expresidente Elías Antonio Saca, había gente que no tenía mayor participación en el Estado y por eso no cabe el argumento de que era gente que digamos que era algún tipo de talento que estaban captando para que estuviera al servicio del Estado o que estuviera digamos prestando su servicio y que era gente que en el sector privado estaría ganando mucho más de lo que podía ganar en un cargo en el sector público. Entonces, ¿cómo llamar a este mecanismo en determinado momento? Porque a mí me parece que el tema sobresueldo se queda corto cuando el pago trasciende a gente que no está vinculada con el Estado. Yo estoy de acuerdo, Manuel. Es que lo que sucede es que nos quedamos con la palabra sobresueldo. Pero la palabra sobresueldo que se usó en un momento, a mi juicio, es hasta benigna porque pareciera que tiene una base legal que es el sueldo, pero en realidad eran entregas clandestinas de dinero, entregas secretas de dinero en forma ilegal. Esa es en el fondo la frase. Obviamente puede tener legalmente una connotación distinta si el que recibe ese sobresueldo de la presidencia de la República es un funcionario que depende directamente del presidente. Así es, un funcionario que no depende directamente de él, como el caso de la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la República, que debe ir en el otro caso en que aparecen periodistas y otros particulares recibiendo dinero, mucho menos cabe el concepto de sobresueldo. Por otro lado, sobresueldo ni siquiera está tipificado en el código, sino que simplemente es una frase que se acuñó en los medios de comunicación, en el lenguaje popular, pero no representa, cuando decimos sobresueldo, no representa la esencia de lo que debería de ser etimológicamente la palabra. La verdadera frase debería de ser dinero entregado en forma secreta, en forma privada, de manera ilegal y que se convertía en un lavado de dinero público. Esa es la realidad, pero como usar ese nombre es muy largo para explicarlo, la gente se quedó con el concepto de sobresueldo. Pero yo estoy de acuerdo, no es sobresueldo y es importante que la gente entienda toda la dimensión que tiene en este momento ese término, porque lo más seguro es que le vamos a seguir diciendo sobresueldo para ahorrarnos las palabras, pero en realidad hay que entender la dimensión, lo que estamos diciendo cuando nos referimos a esa palabra. Bueno, definitivamente cuando escuchamos las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, hay más elementos que le suman al morbo del tema, Juan José, cuando él decía este era dinero que se entregaba en efectivo en sobres en casa presidencial. Esto fue parte de lo que él dijo cuando fue llamado en este caso a la comisión que está investigando el tema. Sí, y es que pareciera ser que así fue. Era dinero que se les metía en un sobrecito, llegaba el funcionario a casa presidencial, a la oficina seguramente del secretario privado, según comentan, al menos en el gobierno del presidente Saca y se les entregaba. Algunas veces firmaban recibo, no sé si siempre firmaban, pero era un dinero que después incluso se les dijo no lo vayan a bancarizar, no vayan a aparecer con gastos extraordinarios. Se buscaba un mecanismo de ocultamiento de un recurso que se estaba dando en forma ilegal. Es igual como el narcotraficante, que cuando tiene enormes ganancias, el problema principal de él es cómo lavar ese dinero y si no sabe cómo hacerlo, más fácilmente lo capturan. Entonces, igual era en este caso, se daban instrucciones de cómo gastar y de qué no hacer con ese dinero para que se fuera diluyendo. Es decir, y a mí me preocupa algo, y es la forma en que se generalizó, es que prácticamente de lo que dice Tony Saca, obviamente las investigaciones tienen que avanzar en el campo judicial, significa que prácticamente gabinetes completos estaban involucrados en esa situación. instituciones del Estado como el órgano judicial, la Fiscalía General de la República. Se habla de que los exfiscales recibían algo que le llamaban ayuda institucional para viajes, pero es que si es una ayuda institucional, esa ayuda se documenta, es pública. No era nunca debajo de la mesa, en el fondo eran sobornos. Si hubiese una palabra que tal vez para tratar de englobar todo eso, tanto lo que se le daba a los funcionarios del Ejecutivo, como a los funcionarios de otras instancias del Estado y a particulares, sería soborno. No, es decir, se les entregaba dinero debajo de la mesa a cambio de la fidelidad, a cambio de mantener el conjunto de intereses que estaba representando ese gobierno. Esa es la realidad. Cambiemos entonces la palabra sobresueldo, pongámosle soborno. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales y cuando volvamos vamos a continuar conversando con José Martel, que nos acompaña esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hacer un poco más de énfasis en las declaraciones que dieron dos expresidentes de la República en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga este tema, el de los sobresueldos, que nos tiene a todos a la expectativa. De hecho, para este día hay diligencias judiciales en el caso de las personas que se han detenido y que ocuparon cargos durante la administración del expresidente Funes. Volvemos enseguida, continúe con nosotros. Estamos en la mañana del martes, ya el 27 de julio de 2021, en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy hemos invitado a Juan José Martel para hablar de una investigación que está en marcha en la Asamblea Legislativa y es el tema sobresueldos. También hay otra investigación sobre fondos asignados a organizaciones no gubernamentales. Si podemos, digamos, ver en las dos investigaciones, hay un tema en común. El manejo de fondos públicos, el uso que se hace del dinero, en este caso ciudadano, porque cuando hablamos de dinero público parece que no tiene un origen, pero todo este dinero tiene un origen y es un dinero que proviene de los ciudadanos. Y definitivamente hay mucho que decir sobre este caso. Juan José, ¿cómo evalúa usted las declaraciones que han dado, por ejemplo, los dos expresidentes que fueron citados a la Asamblea Legislativa? Escuchamos a un expresidente, Alfredo Cristiani, que se aferró al tema todo lo que hicimos estaba pegado a la ley. Todo era lícito, todo lo que se hizo era lícito. Luego escuchamos a un Elías Antonio Saca, que pues llevaba mucha documentación respecto a lo que le estaban preguntando. Y comenzó a mencionar nombres y listados interminables de nombres de gente que en determinado momento recibió dinero público. En este caso, pues como decíamos, mal llamado, sobre sueldo. Sí. Yo veo dos declaraciones totalmente diferentes. Por un lado, las declaraciones del expresidente Cristiani, que llegó a evadir toda posibilidad de concretar algo. Y se quedó en un par de estribillos, en dos o tres frases de estribillo, que le construyeron sus abogados. Todo lo que hice fue en el marco de la ley. Nunca actué fuera de la legalidad. Todo fue lícito. Y frente a cualquier pregunta que le hacían, incluso intentaron llevarlo a preguntas de sí o no, él decía el mismo estribillo. Es decir, en el fondo era una actitud defensiva. En el fondo es una actitud de ocultamiento de lo que había pasado. Porque para demostrar si algo es legal, tengo que describirlo. Pero él jamás describió ningún procedimiento, sino que él simplemente decía, es legal, estaba en el marco de la ley. Y sí, pero ¿cuál era el procedimiento? ¿Cómo lo ejecutaba? ¿Qué era lo que se quería saber en ese momento? Es decir, yo creo que tiene derecho a no incriminarse. Es decir, es un derecho de todos los salvadoreños de no solo que se nos considere inocente, sino a no autoincriminarnos. Y para mí hizo lo lógico. Ahora, tienen que investigar y tienen que profundizar, porque todos sabemos las cosas que han pasado. Por otra parte, el presidente Antoni Saka llegó con otra visión, se fue al otro extremo. Él llegó con la idea de una, o en plan de una colaboración total. ¿Por qué? Porque él ya fue condenado. Pero no solo fue condenado, sino que lo obligaron a aceptar un juicio en términos de desventaja para su persona. Es decir, el concepto de una justicia que es igual para todos, él siente que se la violaron al no permitirle demostrar casos y situaciones. Entonces, lo que hicieron fue, le ofrecieron una rebaja de los años de prisión a cambio de ocultarlo. Obligaron a ocultar todos los nombres de las personas que recibían sobresueldo. ¿Cuál era la consecuencia legal de hacer esto? Que a él le caía entonces toda la responsabilidad pecuniaria por ese dinero que faltaba. Es decir, yo no digo que Tony Saka no ha cometido delitos y no ha cometido delitos que son graves, claro que los ha cometido. Pero lo terrible es cómo el sistema de justicia cargó toda la responsabilidad en él para mantener la impunidad de todos los que eran los receptores o los destinatarios de esos recursos. De esa manera, él se hizo cargo y en la práctica, él tiene una responsabilidad pecuniaria de más de 300 millones de dólares que en realidad, según él dice, están distribuidos entre una enorme cantidad de gente que se repartió. Eso no motiva a llegar y decir, miren, yo aquí ya no tengo nada que perder y lo mejor es decir la verdad. Y de esa manera llega a decir las cosas como la ve. El otro sí tiene mucho que perder. El otro ya anda libre, etcétera, etcétera. Entonces llega a guardar silencio. Ahí son las dos posiciones extremas. Ahora, yo creo que lo fundamental es que tanto unas como otras son declaraciones que en sí mismas no tienen valor probatorio o judicial. Lo que puede tener valor probatorio o judicial son las declaraciones que ya dio Tony Saka en la Fiscalía General de la República o hizo de manera judicial y que supuestamente están guardadas en algún lugar. Creo que eso es lo que hay que levantar. Lo que ellos digan en la comisión especial si no se presentan las pruebas pertinentes tiene poco peso. En ese sentido, yo creo que esta comisión debe, las dos comisiones especiales porque son diferentes, tienen que elaborar un buen informe con buenas recomendaciones de manera que le pueda permitir a la Fiscalía General de la República y a otras instancias del Estado que deben investigar para iniciar los procesos que deban iniciarse. Por ejemplo, la Corte de Cuentas. ¿En algún momento auditó la Corte de Cuentas los dineros entregados a las ONGs? Pero, Juan José, en el caso de la Corte de Cuentas, pues muchos ciudadanos tienen la impresión de que la Corte de Cuentas también fue cómplice en todo este tipo de situaciones que estaban ocurriendo. Porque sabemos que la Corte de Cuentas por años estuvo bajo el dominio, fue, digamos, un coto de un partido político que la tuvo bajo su control por décadas y que todo el mundo sabía que cuando había elección de presidente de la Corte de Cuentas, ya sabían quién iba a ser y de qué partido iba a ser y que no iba a haber mayor movimiento dentro de la Corte de Cuentas. En determinado momento, pues todo el mundo tiene claro también de que esto ha sido un secreto a voces en cuanto a que la Corte de Cuentas en determinado momento ha sido cómplice de todas las situaciones, no sólo del tema de sobresuelos, sino de muchas situaciones anómalas en el manejo de fondos públicos. Sí, y es que no sólo la Corte de Cuentas, Manuel, las dos procuradurías, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, eran parte del reparto de poder de los partidos políticos. Si era un secreto a voces que la Fiscalía le tocaba arena, que la Procuraduría General de la República le tocaba la democracia cristiana de la época, que la Corte de Cuentas le tocaba el PCN y cuando llegó el FMLN, como se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se la dieron al FMLN. ¿Qué independencia de instituciones del Estado y fortalecimiento institucional podía haber? Pero estamos obligados a ir a investigar si la Corte de Cuentas hizo las auditorías. ¿Por qué? Porque eso va a documentar si efectivamente estos funcionarios estaban cumpliendo con su obligación constitucional y legal. Acordémonos que también hay delito de omisión de las funciones y en ese sentido ellos no pueden haber omitido la investigación de esos recursos públicos. Ahora bien, hay otro elemento. La Corte de Cuentas ya en pocos meses va a terminar su pedido. Se va a necesitar una transformación de ese órgano. Lo que sucede es que cuando se han querido cambiar las instituciones, aunque a mi juicio si ha hecho por la vía legal y correcta, siempre han brincado los que se han fortalecido y los que han detentado riqueza a partir de esa forma de gobernar y de manejar el Estado. Ahora entendemos también por qué la gran gritolera en el momento en que se cambiaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué la gran gritolera en el momento en que se cambió al Fiscal General de la República? Hoy uno entiende por qué esas cosas sucedían. Porque tenían un Estado cómplice en el que todos se tenían pateada la cola uno con otro. Y por lo tanto no había forma de que alguien destapara nada. Porque si alguien quería destapar le echaban a la Fiscalía. Le echaban a la... Si la policía quería actuar entraba la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora es increíble que estén diciendo que están torturando por el amor de Dios. Mire, Manuel, a mí me da tristeza ver gente como Cáceres, como Violeta, como la señora Handal, como Calixto, detenidos. Yo sé que han sido luchadores sociales, la mayoría de ellos. Y a mí me da tristeza. Pero también por otro lado da cólera y da risa las declaraciones del FMLN de persecución política, de torturas. Yo no me pude contener y puse un tuit sarcástico sobre la tortura. Porque realmente una cosa es que uno diga, hombre, que da impresión a ver esta gente que ha luchado y que a lo mejor algunos llegaron hasta con buenos ideales al órgano del Estado. Y vaya que tuvo efervesencia su tuit en redes sociales. Y tuvo bastante fe. ¿Por qué? Porque refleja una sensación ya de hastío y de sarcasmo. Incluso puse otro tuit más serio que no se despliega en Twitter. Pero lo que lleva a sarcasmo a la gente le gusta. Pero esas son las realidades que estamos viendo en este país, Manuel. Y yo digo, bueno, ellos, yo creo que sí tienen el derecho de que se les reconozca su inocencia. Eso sí. Y el Estado debe y está obligado a probar la culpabilidad. En este caso yo entiendo hay documentos porque los delitos de corrupción, yo lo decía, yo no soy abogado y puedo decir cosas que un abogado no puede. Pero decía, la corrupción es un delito que tiene una arista penal, pero se prueba por vías civiles, documentales. Entonces, en este caso yo creo que si hay documentos que ellos firmaron, que si hay constancia de que esos dineros fueron desviados o fueron entregados, todo eso tiene que de alguna manera ponerse en manos del juez para que el juez valore. Y ahí es donde se vuelve imperioso y necesario que tengamos un órgano de justicia independiente del aparato político, que es lo que soñábamos todos, pero lo que se nos impidió a partir de este recurso de gobernabilidad, de este instrumento de gobernabilidad, como le llaman ahora en una actitud a mi juicio, perdón la expresión bastante cínica. Juan José, ¿cuál debería ser el alcance de este tema de la investigación de los sobresueldos? Porque hemos visto a dos expresidentes dar declaraciones ante una comisión que está en la Asamblea Legislativa, pero que todavía tiene mucha tela que cortar en esta materia. Pero hay otras dos administraciones que están en medio de estos dos expresidentes que fueron a declarar. Está, digamos, la administración del ya fallecido presidente Armando Calderón Sol, está también la administración del ya fallecido presidente Francisco Flores y también está la otra administración del FMLN, porque hasta ahora se ha hablado de gente que trabajó con Mauricio Funes, pero ¿qué pasa con el profesor Salvador Sánchez Serén que fue vicepresidente durante la administración Funes, pero luego en el periodo siguiente fue presidente de la República? Y la interrogante que todos tenemos es ¿continuó este mismo esquema de pago de sobresueldos durante la administración del profesor Serén? Sí, una vez platicando con un amigo bastante mayor que yo, ya falleció, él me dijo fíjate que lo de los sobresueldos de que yo tenga memoria viene desde la época de Osorio Osorio me dijo intentó crear un buen gabinete pero con los salarios que habían en esa época en el sector público no era posible y él entonces recurrió al mecanismo del sobresueldo para entusiasmarlos y que esos funcionarios llegaran a ser y que esos salvadoreños llegaran a ser parte del Estado eso es lo que él me contó así casi textual es decir si nos vamos para atrás vamos a tener que recorrer más de tres décadas mucho más de tres décadas yo creo que en cada momento tuvo quizás formas distintas la corrupción evoluciona en la medida en que se desarrolla y yo creo que una cosa es el sobresueldo en la época de Cristiani y otra cosa es el sobresueldo en la época de Tony Saka hubo una época en que se especulaba que los que altos funcionarios recibían dinero no público sino que llegaban a las casas de ciertos grandes grupos empresariales y ahí recibían una cantidad mensual se habló de diputados que iban a recibir cantidades de dinero de ciertos grandes empresarios nunca se pudo comprobar yo por eso es que me quedo hasta aquí porque si no el que va a ir preso soy yo entonces pero si se habló es decir la corrupción ha venido evolucionando yo tengo la impresión pero no lo puedo asegurar que se generalizó en el gobierno de Tony Saka no sé qué tan generalizada era anteriormente ¿por qué? porque anteriormente yo descubro como forma principal de corrupción el robo de los grandes activos que tenía el Estado es decir en las épocas anteriores se robaron los bancos se robaron los ingenios volvieron a privatizar el comercio exterior destruyeron la reforma agraria es decir todo aquello que le daba poder al Estado que le daba recursos al Estado CEL ANTEL en el caso de CEL toda la distribución de energía que en la práctica se privatizó en el caso de ANTEL se la llevaron completita en la bolsa todo ese tipo de cosas era como la forma de corrupción predominante y el Estado ahí perdió miles de millones de dólares miles de millones de dólares que quedaron en manos a los políticos ahí migajas les dieron es decir a los diputados que levantaron la mano para aprobar esos procesos de privatización de los bancos de eso les han de haber regalado una su bolsita de pisto una su pacheguaro pero los que realmente se llevaron esas instituciones esos son los verdaderos y esa era la verdad esa era la forma predominante de corrupción ¿qué pasó después de los primeros tres años? ya con Tony Saca con Francisco Flores se dolarizó el país intentó irse a fondo para privatizar el sistema de salud que era lo último que ya les iba quedando no lo pudieron hacer y después se acabó la época del lomo de aguja para mí de estos seis gobiernos hemos tenido tres que son los primeros tres que eso se llevaron el lomo de aguja y tenemos los otros tres a los que les quedó el retazo con hueso el retazo con hueso son los sobresueldos o los que denominamos son los dineros a las ONG son clavarse donaciones como los 10 millones que llegaron de Taiwán las plazas fantasmas todo eso es ya resultado de un estado que había perdido sus activos que le habían robado sus bancos sus grandes empresas que ahora podrían estarle dando enormes réditos al país imaginémonos si se hubiese si en este momento el estado tuviese aunque fuese con el sector privado pero tuviese un papel preponderante en esas grandes empresas tendríamos suficientes recursos para todos los programas sociales del país para desarrollar este país para salir de la pobreza todo eso se perdió se lo llevaron y los bancos ahora terminaron ya ni siquiera en manos de los que se lo llevaron de los salvadoreños que se lo llevaron sino de el mundo internacional en ese sentido yo creo tengo la impresión no lo puedo asegurar porque esto creo que hay que hacer una investigación jurídica pero también hay que hacer investigación social la investigación sociológica y política se vuelve necesaria para que estas cosas no vuelvan a pasar para corregirlas pero además Manuel para que podamos construir una nueva sociedad porque no se trata de meter presos unos corruptos para que vengan otros no se trata de destruir jurídicamente cierta forma de corrupción para que surjan otras más sofisticadas se tratan de poner fin a toda esta era de depredación del país de depredación del pueblo salvadoreño de privatización de todo lo que se pudieron llevar como parte de un esquema y de una visión patrimonialista del estado muy bien Juan José definitivamente que hay mucho que decir sobre las investigaciones que están llevándose adelante en la asamblea legislativa hay mucho que decir respecto al futuro que espera en este caso a los partidos políticos como el FMLN y como ARENA que están pues tratando de mantenerse a flote en medio de los escándalos que los están azotando situaciones como por ejemplo el embargo de las instalaciones de ARENA y aparte pues las situaciones que está enfrentando el FMLN con la captura de gente que son pues parte de su historia también y pues obviamente Juan José dejamos abierta la invitación para poder conversar con usted en futuras ocasiones le agradecemos que este martes nos haya visitado y pues nos dé su visión respecto a lo que está ocurriendo en el país con estos temas gracias por estar aquí no muchas gracias a usted Manuel y bueno siempre que me invite aquí estoy a la orden muchas gracias vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de noticiero hechos vamos a tener más reportes y también información que usted debe conocer estamos comenzando la jornada en el día martes y pues sabemos que hay muchas cosas de las que informar volvemos